Ay, papi, tú me tienes que acercarse. El Sigrididum va a ser un éxito mundial. Ay, mi amor, es que mira, con este trabajito que yo tengo en la ferretería, ¿tú crees que a mí no viene para eso? Eso nos lleva mucho dinero y además, ¿tú sabes cuánto se falta para meterse en un estudio con los muchachos a grabar? Eso no me va a dar. Pero eso se va a pegar. Tú no entiendes que eso se permite ver. Pues, Sigrididum, Sigrididum. Tú ves que tú siempre has que enfocar lo que no te tienes que enfocar. Déjeme trabajar. ¿Y qué trabajar? Llegó su mecánico directamente del cielo. ¿Pero de cuándo cae el mecánico tú? ¿En serio crees que nos puedes ayudar? Esto yo lo arreglo rápido. ¿Qué? Nos vamos y lo arreglamos, mija. De una. ¿Nos vamos? Vamos. Papito, papito, ¿qué vamos a hacer? Esto está cuadrado aquí ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese cuerpo que zamba El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Siguidigidum 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 Pa'l bailador ¡Au, vi, jao! Siguidigidum 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 Me gusta ese cuerpo que baila Me gusta ese cuerpo que zamba Que el pie hace así, la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Zigidigidum, zigidigidum Más que swing Llegó papá, llegó papá Que María, que María Abomaso, sí ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién dijo que no se podía? Más que swing Llegó papá, llegó papá Llegó papá